Como yo me muevo, no se mueve nadie Platinum Caraballo Como yo me muevo, no se mueve nadie DJ Juan Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Tengo un pitón a siete de tetas Que lo ves que se teñe la y catalina Te mofleta que quique Boom, 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 wow, que rico Ábrete que voy a un corte que te ligo Deja tu paquete que tú lo quieres Entero 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 Como yo me muevo, no se mueve nadie 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 ¡Suscríbete! 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 A todas las chicas que se preparen Que trajo un truco nuevo y no hay quien me pare Vamos a hacerlo, chicas que se preparen Que trajo un truco nuevo, nuevo, nuevo El meneíto, un meneíto, dos meneíto Dos meneíto, tres meneíto Tres meneíto Un meneíto, un meneíto Dos meneíto, dos meneíto Tres meneíto Para llegar a la chica, chica, chica Ya tú sabes quién llegó quién, llegó el disco A mí me gusta mami ese vestidito Cuando te apagas y te ves los bandisitos A mí me gusta cómo tose el meneíto Sigue, sigue A mí me gusta cómo tose el meneíto Sigue, sigue A mí me gusta cómo tose el meneíto Tres meneíto Tres meneíto Tres meneíto Tres meneíto Tres meneíto Tres meneíto Para llegar a la chica, 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 chica Tres meneíto Tres meneíto Tres meneíto Para llegar a la chica, 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 chica A la chica que se preparen Que trajo un truco nuevo y no hay quien me pare Ay, chica que se prepara, que la junta por no es por no, por no, es yo lo que sé qué. Ella está tro, me la va a robar, y no me importa que seas menor me la va a llevar. Ella está tro, me la va a robar, y no me importa que tus papas sean corones. Mírala, 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 mí me, mí erala, te digo a mí mí, mírala, mírala, mí, mírala, mí, mí rájala, mírala. Mírala, 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 mírala al baño Yo soy tu filming audio Mami, siente el qui, siente el qui, arriba del bi, arriba de ti Mami, siente el qui, siente el qui, arriba del bi Arriba de ti, mami, siente el qui, 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 arriba de ti Mami, siente el ki, 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 y yo arriba de ti Mami, siente el ki, 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 arriba de ti Mami, siente el ki, 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 y yo arriba de ti Platino, grauño Papi, mira lo que tengo pa' ti Mataca, mataca Taca, 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 t Tú te puedes ver a la cara y haces de cuarenta lipos y ni así tú te vas a ver como esta diosa. Comprate una cabeza nueva pa' ver si te hacen coro lindita. Nada más tu papá y tu mamá creen que tú eres bonita. Tú crees que con tu flow de cabaret y de casecita. Tú confronta conmigo, manita. Donde yo llego me abro el paso y donde tú llegas nadie te hace caso. El marido tú y yo me enamoro y siempre lo rechazo. El jefe te digo yo de una vez quiero un pedazo. A mí si me pongo de peli se lo muevo al paso. Sufriendo arriba y gozando abajo. Sufriendo arriba y gozando abajo. Mi mujer en el pecho como Boba Higa. Todo el mundo mirando. La tiré en el mar y se quedó bollando. La jeba tuya apuesta pa' mí. Será porque me vio en el panel Luisa no pipí. Veo disimulando. Que la que me toca los timbaletas mirando. Hay pila de mujeres. Yo soy un locotón. En los bolsillos tengo más gomita que un camión. Platinium Carabllo. Sin hacer paquete yo lo tengo a cuarta. Sin hacer paquete. Sin hacer paquete. Sin hacer paquete. Bip, 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 bip. Bip, 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 bip. que mira mami muélpete heavy muélpete heavy Muérfete heavy mmmhhh heavy Tira pile paso Tira Tira Piles Paso Tira 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 Un arremate Muérfete heavy Muérfete heavy Muérfete heavy ¡Suscríbete al canal!